Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano en Crónica Radio Televisiva de la bendición Urbi et Orbi que realiza el Papa en este día tan singular para toda la comunidad católica y cristiana que celebra la Navidad de Jesús. ¡Feliz Navidad para toda nuestra audiencia, para todas aquellas radios y sus equipos, para todas aquellas emisoras de televisión que retransmiten esta señal y hacen posible que llegue la bendición del Papa hasta los confines del mundo con Jesús puesto ya en el pesebre después de la misa de Nochebuena a las doce de la noche con Jesús puesto en el pesebre, Papa Francisco, el Obispo de Roma, da un mensaje a todo el mundo. Un mensaje que tiene que ver con el nacimiento del Hijo de Dios, con la promesa cumplida hace más de dos mil años, con la presencia de Jesús que camina con nosotros, con este llamado, como ha dicho Papa Francisco, refiriéndose tantas veces en esta preparación del Adviento y de la Navidad, nos ha hecho mirar este cuerpito pequeño del niño recién nacido envuelto en pañales y puesto en un pesebre en Belén, en un momento de muchísimo frío, rechazado por todos ante la indiferencia de muchísimos, como ha dicho el Papa. Papa, sí, pero es este niño, este niño que se nos ha dado, que nos hace concreto el amor de Dios para con nosotros, como ha dicho Papa Francisco, es mirarlo, no es una magia, es mirarlo y entonces el niño con su ternura nos toca el corazón y nos despierta a nosotros la ternura, la compasión, el amor, la fraternidad, la solidaridad, la gentileza, todas aquellas cosas contrarias a aquello que hace sufrir y destruye el mundo en este momento, siempre y también ahora, con tanta violencia, con tanto rechazo, con tanto malentendido, con tanto desprecio, con tantas personas descartadas, no solamente ancianos, también niños, con tantas personas que son verdaderamente maltratadas, con la guerra que no respeta nada y destruye todo y solamente por la adoración al Dios dinero. Estoy simplemente repitiendo palabras de Papa Francisco en todos estos días anteriores en la preparación a esta Navidad. Pero hoy entonces, hoy entonces sube al aula de las bendiciones, que se llama, donde se ha asomado también por primera vez después de ser elegido Papa, y cada vez que tenemos una bendición urbi et orbi, como es en este caso hoy la Navidad. Esta bendición del Cristo que sostiene sobre la fachada de San Pedro la cruz. Nos bendice con la derecha esta representación de la imagen de Cristo vencedor en la cúpula de San Pedro, que sostiene como bandera la cruz, porque es Él el que ha cargado y pagado todos nuestros delitos. Todo esto empieza en el pesebre de Belén. Todo esto empieza escondido para todos, menos para aquellos pobres y humildes pastores que sí supieron encontrar, escuchar, escuchar, escuchar en la noche y ver el esplendor de los ángeles que les anunciaban el nacimiento del Hijo de Dios. Y los ángeles les dan un signo, y es sobre esto que habló Papa Francisco en la misa de Nochebuena. Anoche encontrarán un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Con el Evangelio del nacimiento de Jesús, el Evangelio de Lucas, apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor, y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¡Gracias! 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 Las respectivas bandas presentes saludan la presencia del Obispo de Roma. ¡Gracias! Los honores de la Guardia Suiza. Con los saludos de las bandas anticipan esta palabra que quiere ser importante. Esta palabra que brota del corazón del pastor, pero amasada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, después del año de la misericordia con el mundo con tantos problemas y dificultades, que necesita esta presencia de Jesús, que necesita que se recuerde la presencia de Jesús entre nosotros. Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Queridos hermanos y hermanas, feliz Navidad. Hoy la Iglesia revive el asombro de la Virgen María de San José y de los pastores de Belén contemplando al niño que ha nacido y que está acostado en el pesebre, Jesús el Salvador. En este día lleno de luz resuena el anuncio del profeta. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el Principado y es un hombre maravilla de Consejero Dios Guerrero, Padre Perpetuo Príncipe de la Paz. El poder de un niño, hijo de Dios y de María, no es el poder de este mundo, basado en la fuerza y en la riqueza, es el poder del amor. Es el poder que creó el cielo y la tierra, que da vida a cada criatura, a los minerales, a las plantas, a los animales. Es la fuerza que atrae al hombre y a la mujer y hace de ellos una sola carne, una sola existencia. Es el poder que regenera la vida, que perdona las culpas, reconcilia a los enemigos, transforma el mal en bien. Es el poder de Dios. Este poder del amor ha llevado a Jesucristo a despojarse de su gloria y a hacerse hombre y lo conducirá a dar la vida en la cruz y a resucitar de entre los muertos. Es el poder del servicio que instaura en el mundo el reino de Dios, reino de justicia y de paz. Por esto, el nacimiento de Jesús está acompañado por el canto de los ángeles que anuncian, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, que Dios ama. Hoy este anuncio recorre toda la tierra y quiere llegar a todos los pueblos. Especialmente los golpeados por la guerra y por los conflictos violentos y que sienten fuertemente el deseo de la paz. Paz a los hombres y a las mujeres de la martirizada Siria donde demasiada sangre ha sido derramada, sobre todo en la ciudad de Alepo escenario en las últimas semanas de una de las batallas más atroces. Es muy urgente que se garanticen asistencia y consolación a la extenuada población civil, repensando el derecho humanitario. Es hora de que las armas callen definitivamente y la comunidad internacional se comprometa activamente para que se logre una solución negociable y se restablezca la convivencia civil en el país. Paz para las mujeres y para los hombres de la amada tierra santa elegida y predilecta por Dios. Que los israelíes y los palestinos tengan la valentía y la determinación de escribir una nueva página de la historia en la que el odio y la venganza cedan el lugar a la voluntad de construir conjuntamente un futuro de recíproca comprensión y armonía. Que puedan recobrar unidad y concordia, Irak, Libia y Yemen, donde las poblaciones sufren la guerra y brutales acciones terroristas. Paz a los hombres y mujeres en las diferentes regiones de África, particularmente en Nigeria donde el terrorismo fundamentalista explota también a los niños para perpetrar el horror y la muerte. Paz en Sudán, del sur y en la República Democrática del Congo para que se curen las divisiones y para que todas las personas de buena voluntad se esfuercen por iniciar nuevos caminos de desarrollo y de compartir, prefiriendo la cultura del diálogo a la lógica del enfrentamiento. Paz a las mujeres y hombres que todavía padecen las consecuencias del conflicto en Ucrania oriental, donde es urgente una voluntad común para llevar alivio a la población y poner en práctica los compromisos asumidos. Pedimos concordia para el querido pueblo colombiano que desea cumplir un nuevo y valiente camino de diálogo y de reconciliación. Dicha valentía anime también la amada Venezuela para dar los pasos necesarios con vistas a poner fin a las tensiones actuales y edificar conjuntamente un futuro de esperanza para la población entera. Paz a todos los que en varias zonas están afrontando sufrimiento a causa de peligros constantes e injusticias persistentes. Que Myanmar pueda consolidar los esfuerzos para favorecer la convivencia pacífica y con la ayuda de la comunidad internacional pueda dar la necesaria protección y asistencia humanitaria a los que tienen necesidad extrema y urgente. Que pueda la península coreana ver superadas las tensiones que atraviesan en un renovado espíritu de colaboración. Paz a los que han perdido a un ser querido debido a viles actos de terrorismo que han sembrado miedo y muerte en el corazón de tantos países y ciudades. Paz no de palabra sino eficaz y concreta a nuestros hermanos y hermanas que están abandonados y excluidos a los que sufren hambre y los que son víctimas de violencia. Paz a los prófugos, a los emigrantes y refugiados a los que hoy son objeto de la trata de personas. Paz a los pueblos, a los pueblos que sufren por las ambiciones económicas de unos pocos y la avaricia voraz del dios dinero que lleva a la esclavitud. Paz a los que están marcados por el malestar social y económico y a los que sufren las consecuencias de los terremotos o de otras catástrofes naturales. Paz a los niños, en este día especial en el que Dios se hace niño, sobre todo a los privados de la alegría de la infancia, a causa del hambre, de las guerras y del egoísmo de los adultos. Paz sobre la tierra a todos los hombres de buena voluntad que cada día trabajan con discreción y paciencia en la familia y en la sociedad para construir un mundo más humano y más justo, sostenidos por la convicción de que solo con la paz es posible un futuro más próspero para todos. Queridos hermanos y hermanas, Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, es el príncipe de la paz. El ángel del Señor anunció a María la oración del ángelus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ece en chila Domini. E a mí, secundum verbum Tu. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto genritu Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Et verbum caro factum est. Et habitabit in modis. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fruto genritu Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro novis, Santa Dei Genitrix. Udigni et diciamur promissionibus Christi. Grazie an Tua anque sumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut chiance renunziante, Christi, Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meios et crucem, a resurrezionis gloriam perducamur. Pereundem Christum, Dominum nostrum. Amén. Gloria a Patria et Figlio et Spiritui Santo. Sicuterati in principio et nuc et semper, et in secula seculorum. Amén. Gloria a Patria et Figlio et Spiritui Santo. Sicuterati in principio et nuc et semper, et in secula seculorum. Amén. Gloria a Patria et Figlio et Spiritui Santo. Sicuterati in principio et nuc et semper, et in secula seculorum. Amén. Profidelibus defuntis, regimeterna andonaeis, Domine. La oración por los difuntos. Regiescanti in pace. Amén. Descansen en paz. La oración por los difuntos. Amén. Desde la ciudad de Roma. El Cardenal Protodiácono va a anunciar la concesión de la indulgencia por esta bendición del Papa. El Santo Padre Francisco, a todos los fieles presentes y a aquellos que reciben su bendición a través de la radio, de la televisión y de las nuevas tecnologías de comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Pregamos a Dios Omnipotente para que dé larga vida al Papa como guía de la Iglesia y conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. Viene ahora la bendición del Santo Padre. Amén. 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 Es el momento en que da la indulgencia, la absolución y la remisión de todos los pecados propios de esta indulgencia. Amén. Los santos apóstoles Pedro y Pablo, en la potestad y autoridad de las cuales nosotros confiamos, intercedan por nosotros. Dirijo mi felicitación a ustedes queridos hermanos y hermanas que están en esta plaza provenientes de todas las partes del mundo y también a los que de diferentes países están conectados a través de la radio, la televisión y por otros medios de comunicación. Dirijo mi felicitación. En este día de alegría todos estamos llamados a contemplar al niño Jesús que devuelve la esperanza a cada hombre sobre la faz de la tierra. Con su gracia demos voz y cuerpo a esta esperanza testimoniando la solidaridad y la paz. ¡Feliz Navidad a todos! La bendición de Papa Francisco, el deseo de Navidad a todo el mundo como una voz que se levanta desde Roma con la imagen de esperanza de este niño recién nacido como dice el mismo evangelio que es el rey de la paz y que caminando con nosotros puede suscitar en nuestro corazón todos aquellos sentimientos que ayudan a acercarnos a Dios y a acercarnos entre los hermanos contrarios a aquellos que nos separan de Dios, nos dividen entre nosotros y causan tanto sufrimiento y tanta muerte en el mundo. La bendición de Papa Francisco, el deseo de Navidad a todo el mundo como una voz La bendición de Papa Francisco, el deseo de Navidad a todo el mundo como una voz hoy la iglesia revive el asombro de la Virgen María de San José y de los pastores de Belén contemplando al niño que ha nacido y que está acostado en el pesebre Jesús el Salvador este llamado de Papa Francisco desde el inicio al asombro también como un signo de que somos capaces todavía de asombrarnos de cosas nuevas de las sorpresas de Dios que también hoy puede tocarnos con su amor con la plaza de San Pedro llena de peregrinos y fieles venidos de Roma y de otros lugares del mundo se ha rezado se ha escuchado esta palabra y se ha recibido esta bendición que desde aquí llega a todo el mundo según la intención de la iglesia pasamos la línea a todas las emisoras de radio y de televisión agradeciendo todo lo que ustedes hacen por nuestros servicios de Radio Vaticana y el centro televisivo hoy en los micrófonos de Radio Vaticana Sofía Lobos y el jesuita Guillermo Ortiz laudetur jesus christus fin de la transmisión alabado sea jesucristo mora sofía gloria me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!